.1 en Twitter, arroba Radio Latina 101 y arroba Marino Clara. Bueno, y lo recibimos con Serrat, a Ezequiel Sicardi. Ezequiel, lo hemos consultado tantas veces, él vive en Madrid y era casi ya un columnista nuestro. Y ahora está en la Argentina. Ezequiel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Clara. Hola a todos. Del otro lado, un placer estar con ustedes acá en el estudio. Efectivamente, estar en Madrid es un placer, realmente. El nivel de calidad de vida que uno tiene allá termina mostrándonos a nosotros qué atrasados que estamos, ¿no? Porque uno paga impuestos allá y realmente los ve, los ve en todo. Por ejemplo, uno... Por ejemplo, da unos ejemplos, Dani. Un ejemplo muy breve. Yo hace un año y medio que vivo allá y, por ejemplo, no tengo vehículo. No me interesa tenerlo. No solamente porque vivo en una zona céntrica, sino porque tener un vehículo en una ciudad como Madrid implica un estorbo. Cuando estás en una ciudad donde tu vehículo pasa a ser un estorbo, es una ciudad donde realmente la calidad de vida es exorbitante. Por ejemplo, la ciudad te brinda un aplicativo, que en Argentina también está, pero todavía no funciona muy bien, donde vos, mi parada, por ejemplo, que es la número 32 del Paseo de la Castellana, me muestra exactamente cuántos minutos va a venir el próximo ómnibus. Entonces, eso hace que los jóvenes, como uno, bajen a tomarse el ómnibus efectivamente en el momento que el ómnibus va a llegar. Lo mismo ocurre con el subte, lo mismo ocurre con los trenes de cercanía. Entonces, eso hace que no pierdas tiempo. Vos no perdés tiempo en la ciudad trasladándote de un punto a otro, ¿no? Por otro lado, la ciudad creó una modalidad llamada Madrid Centro, donde hacen que el transporte de los coches sea prácticamente prohibido. Vos, si no vivís en la ciudad o tenés algún motivo realmente que justifique ingresar con tu vehículo en pleno centro, cuando hablo pleno centro, hablo, por ejemplo, de la Gran Vía, no tenés cómo ingresar. Por otro lado, la carga tributaria para los vehículos diésel aumentó brutalmente, eso beneficiando e incitando a que la gente compre vehículos híbridos. El vehículo híbrido es un vehículo que es a nafta, pero que gran parte de su consumo es eléctrico cuando está en bajas velocidades. Es decir, que es otro mundo, otra dimensión. Sí, en todos los aspectos. La ciudad tiene sus inconvenientes, tiene arrebatos en la zona de Sol, que es el pleno centro de la ciudad. Yo recientemente estuve haciendo un trámite en el consulado argentino en Madrid y ahí estaba una chica argentina que la habían arrebatado, no arrebatado, sino un punga que ella ni se enteró, le robó todos sus documentos y se estaba emitiendo un nuevo pasaporte para volver a Buenos Aires porque no tenía documentos. No es una ciudad para estar desapercibido, pero es una ciudad donde, por ejemplo, las chicas pueden andar con algún que otro collarcito de oro que es muy difícil que te lo arrebaten y te lo saquen de encima. La zona sur de la ciudad tiene algunos puntos donde hay narcotraficantes, pero la Guardia Civil actúa de manera muy rápida. Recientemente incautaron a unos que estaban colgados de la luz porque habían hecho en una casa, en el fondo de su casa, se habían colgado de la luz y estaban cultivando marihuana en el fondo de la casa. O sea, la ciudad tiene sus cosas, pero la pagás muy caro, ¿no? Cuando te mandás... Es decir que los impuestos se ven en la vida cotidiana, los en ti dicen transporte, educación... Los impuestos se ven y después lo ves también en la calidad de vida y en lo que consumís, ¿no? Por ejemplo, vos te vas a un supermercado y llenás un chango bien llenito y pagás más o menos 50 euros. La leche ya hace un año y medio que estoy allá y sigue costando lo mismo desde que llegué. Cuesta 40 centavos de euro un litro de leche. En una ciudad en Madrid donde justamente no abunda el agua, es sorprendente que el agua mineral cueste la cuarta parte de lo que cuesta en la góndola argentina, Clara. Es impresionante. Vos te compras 6 litros de agua, un bidón de 6 litros de agua y te cuesta 40 centavos de euro. Y así te puedo contar infinidad de casos donde terminás viendo que en muchos aspectos terminás pagando menos que en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no necesitas un coche. ¿Por qué? Porque vas a un coche.